Música Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti El cielo está nublado, quizás porque hoy termina una etapa en la vida del mejor parque de Puebla que es este, el Parque Ecológico Revolución Mexicana Acuérdate, su primera etapa fue cuando eran los terrenos de aviación era un aeropuerto, luego se convirtió en este parque que tiene prácticamente de todo áreas para hacer deportes, para esparcimiento, de recreación infantil tiene un aviario, tiene un lago, tiene fauna, tiene sobre todo alma porque diariamente la visitan miles y miles de poblanos ya sea para hacer ejercicio, ya sea para distraerse, ya sea para venir y traer a la familia es una maravilla, pero hoy es su último día porque se ha anunciado una remodelación una remodelación que empieza a partir de mañana y no sé, hay un compromiso para cuándo terminarla los chismes, porque a ese nivel está la información, dicen que son tres meses lo que se va a tardar la remodelación pero lo que nos preocupa es lo que dijo el gobernador Moreno Valle cuando anunció esta remodelación porque dijo que se estaban estudiando nuevos modelos de negocio si por nuevos modelos de negocio debemos entender que se cobrará la entrada, por ejemplo que se desplazará los modestos negocios de comida que tienen su modus vivendi en este parque y se van a traer gente de fuera o franquicias que nada tienen que ver con nosotros entonces nosotros nos manifestamos totalmente en contra pero si es para mejorar, que así lo esperamos, pues que bueno y una de las cosas que se tiene que mejorar, por ejemplo, la pista de esta que es la única ciclopista en el municipio de Puebla de los pocos espacios ciclistas que hay en esta ciudad es este y esperamos que se mejore con esta remodelación vamos, te voy a llevar a dar una vueltecita por el parque a ver qué te gusta y luego, a ver qué te parece y luego le vamos a preguntar a la gente sobre las expectativas, riesgos y todo lo relacionado con esta remodelación del parque ecológico ¡Acompáñame! El cierre del parque ecológico por la remodelación que hará el gobierno del estado no solo tiene preocupados a los ecologistas por la tala de árboles y a los comerciantes que tienen sus modestos negocios en él también ha surgido una preocupación adicional en relación a su emblemático aviario uno de los más grandes del país y la flora y la fauna que alberga Con el lema, salvemos al aviario de Puebla se explica que la manutención de los cientos de aves, reptiles, roedores y primates que viven en él según su encargado Martín Camacho no depende de subsidios, sino del costo de entrada para los visitantes que durante los meses que duren las obras, obviamente no se tendrá aunque el gobierno del estado ha asegurado que los animales no se abandonarán pues se planea concesionar a una empresa privada como African Safari que ha ofrecido ya su asesoría al respecto por supuesto que hay escepticismo Finalmente, hay otras consideraciones importantes como la que plantea el periodista Alejandro Manjarres quien recuerda que el parque ecológico fue construido en los terrenos de la antigua base aérea militar de Puebla y se entregó al gobierno con una condición que su uso no se prestara para hacer negocios privados por ello, la Fundación Espinosa Iglesias financió la obra y la reforestación por consiguiente, si se tiene contemplado instalar franquicias en sus terrenos que se dice destinarán una parte de sus ganancias al mantenimiento del parque bien cabe preguntarse ¿qué garantía existe de que no se convierte exclusivamente en un negocio privado? ¿Los cuatro ciclos tú los rentas? Sí Oye, ¿y qué vas a hacer a partir de mañana que van a estar cerrados el parque? No sé, vamos a ver dónde nos vamos Ver a qué giro nos vamos o ser vendedor ambulante en la calle porque no nos va a quedar de otra Pues nos vamos ¿A dónde se van? Pues a donde Dios nos lleve Sí, sí, es preocupante ahorita quedarme sin mi fuente de trabajo ¿Y cuánto tiempo va a estar cerrado el parque? Tres meses, parece ¿Cuándo es la fecha de apertura? Este, híjole, no tengo la fecha ¿Como parte del equipo del parque ecológico no estás enterado de estos temas? No ¿Y qué es lo que se piensa hacer con la remodelación? ¿Usted lo sabe? No, la verdad no sabemos nosotros cómo venga No nos dan razón, nada Nunca nos lo han enseñado, nunca nos lo han proyectado, nunca nos lo hemos visto nomás simplemente que es una cafetería, una pizzería y que un puente, que artesanal Pero no queremos ese tipo de negocios puesto que las familias que vienen acá no son gente pudiente Y además todo como siempre, ¿no? Franquicias solamente van a beneficiar a un cierto grupo de empresarios que ya tienen dinero pero ahora más ¿Y nosotros qué? ¿No? Pero ahora... Pero además también nos deben de... Deben de hacer una consulta ciudadana, ¿no? Si realmente quisiéramos, queremos eso Pues el parque es un pulmón y es para gente, la verdad, de un nivel bajo Aquí no viene dinero ni nada No, de todo, hacer deporte viene Sí, y viene así, sí, pero realmente la gente que nos consume a nosotros de los juegos, no, es gente que tenga dinero, ¿no? Si al contrario, nos piden, rebajeme, son tantos niños y pues es gente que viene así por familias aquí a la diversión ¿Y cuántas personas vienen diario al parque ecológico? Híjole, no, no me toca a mí ¿Aquí al parque ecológico no van a regresar? No, ya no ¿Es un hecho? Sí ¿Cómo sabes? Porque ya no nos dijeron El gobierno va a meter otros cuadriciclos Pues se nos dice que ya no porque van a instalarnos en otros mercados pero veo la situación muy difícil No sabemos, no sabemos, no sabemos no nos informan ahorita estamos solicitando que nos informen si vamos a regresar, cómo porque ahorita pues nada más vía verbal nos dicen que ya tenemos que desalojar Estoy acá desde hace más de 10 años tengo aquí en el parque Nada más tenemos ahora sí que indicaciones que van a remodelar lo que es el parque pero pues no sabemos si vamos a volver a regresar quedamos igual ¿Y los comerciantes que están acá se van para afuera también? Hay un área administrativa que es la que hay encargados No sabes nada Bueno, no, es que no sepa es que no es mi área o sea, hay áreas específicas para eso Pues bueno, pues vamos a a falta de Lo que se le ofrezca, pero Bueno, que se le ofrezca algo de información ¿No tendrás? Sí, es de guardia Nada más Háganle como quieran Hágale como quiera Exactamente Si no te conviene no salte Exactamente Como acabas de decir No, pues si no te conviene aunque te convenga salte porque mañana ya no ya está cerrado Ya está cerrado Estamos trabajando honestamente no le robamos a nadie Si Lo quiere mandar a robar Pues yo creo que nuestro gobierno es lo que quiere que salgamos a la calle a robar, ¿verdad? Porque nuestro trabajo es honesto es honrado pero si nos quita ese medio ¿De qué vamos a vivir? Porque de qué voy a ¿Dónde voy a ir yo? Pues lleve sus cuadriciclos a los parques fresas estos de Angelópolis a ver si le dan chance ¿No? Pues todas las cosas de hablar con ellos también si es que nos dan permiso y si no ¿Se imagina usted? ¿Qué hago con estos carros? También ya varios muchos este deportistas se están oponiendo ¿No? Porque realmente no sabemos ni siquiera qué proyecto es el que van a traer y van a talar árboles o no sabemos Son comadres Estamos en manos de los políticos o sea y los políticos hacen de nosotros lo que se les hincha los huevos A huevo es cierto Mira lo que me están haciendo ahorita Me están poniendo toda la madre con 12 años viviendo aquí tragando del pueblo pues con perdón de la palabra pero del parque ecológico y estos llegan nomás ya salte ya te vas mañana te cierro ahí nos vemos y ya ¿En dónde? ¿A dónde me refugio? ¿Con quién? No puedo nada Qué lástima qué lástima que se hagan así las cosas nadie estará en contra de una modernización pero así Pero en el parque ecológico donde es El mejor parque y además donde es un pulmón de la ciudad ¿Es necesario? ¿Alguien pidió un café acá? ¿Alguien desea un este ¿Cómo se llama? Un punta del cielo cuando acá hay uno en la 31 ¿No? Sí Además hay zonas donde debe uno donde puede ir uno O sea no creo que a nadie me importe ese proyecto O sea no vienen aquí a restaurantes ni a esas cosas o sea la obra la verdad está no le vemos el sentido ¿No? Nosotros somos poblanos ¿No? ¿Por qué nos hacen esto? Eso es lo que realmente estamos muy preocupados Estoy de acuerdo porque los remodele pero que no chingue Bueno pues es lógica comprensible y hasta justificable la molestia de los comerciantes que tienen su modo vivienda aquí en el parque ecológico porque estamos de acuerdo con ellos no son las formas una remodelación que se pudo haber hecho por partes para no cerrar nosotros no estamos en contra de la remodelación este si estamos a favor de que la gente pueda ganar tenga preferencia los poblanos para poder trabajar acá y que siga siendo un pulmón verde para nuestra ciudad bueno lo que tenemos que hacer es esperar tú y yo nos vemos aquí otra vez en el parque ecológico dentro de tres meses para ver qué tal quedó la remodelación mientras tanto tú y yo nos vemos en la próxima de la jungla de Mariano ¿Usted votó por Moreno Valle? sí ¿volvería a votar por él? pues no yo creo que no es lo único que yo le diría al señor gobernador que tenga conciencia que no solamente los ricos van a vivir del parque sino que solamente estamos yo creo que para que también como pobres tengamos derecho a vivir y honestamente que es como lo estamos haciendo yo me quiero dirigir al gobernador Moreno Valle para decirle que yo también voté por él y deseo le pido que tome en cuenta que acá el parque ecológico son cientos de familias que comen del trabajo que vienen a hacer son cientos de gentes que vienen a hacer deporte entonces no se vale que nos quiten este pulmón este espacio nuestro parque ecológico eso es todo que el gobernador haga un poquito de conciencia ok exactamente ya nos fiscalizaron ya nos fiscalizaron bueno que tengan buen día adiós adiós con copia con copia está bien que dicen que hay un tipo aparentemente de la jungla de Moreno haciendo entrevistas por el cierre del parque está bien ¿no?